acopiado quitar la cuenta google a este teléfono samsung hacerle frp nuevo actualizado intenta hola hola amigos como están bueno vamos a quitar la cuenta google este teléfono samsung que está actualizado seguridad 2023 y vamos a hacerlo amigos sin costo muy fácil de hacer aquí necesitamos tener una pc muy importante amigos vamos a hacer esta configuración para demostrarte que tiene cuenta google activa vamos a conectar una red wifi y vamos hacia adelante para demostrarte que tiene esta cuenta activa que hay que hacerle frp para poder utilizarlo si se te olvidó tu clave tu contraseña pin ya sabes que hay que hacerlo y si se te olvidó tu correo imagínate es obligatorio listo amigos ya compramos que tiene cuenta google vamos hacia atrás y mira necesitamos una pc sí o sí amigos es importante tener una pc y vamos a descargar unos archivitos que igual a descripción una página donde puedes descargarlo y hay que desactivar también el antivirus muy importante desactivar el antivirus ya que no lo puede detectar como un virus y no lo puede eliminar entonces desactivarlo no no tengas miedo no es ningún virus y también ya está desactivado el antivirus entonces si vamos a descargar este archivo mira te puedes mostrar como lo puedo hacer nos vamos a poner android tv vamos a entrar al primer vínculo el primer link vamos a tocar acá en la manzanita aquí haz lo mismo que yo hago ahora hacia abajo vamos a encontrar un programa que se llama android utility aquí aquí vamos a tocar acá aquí vamos a entrar al link de descarga aquí solamente lo vamos a descargar y descargamos amigos ya yo lo tengo descargado entonces voy a emitir esta parte y aquí vamos a descomprimir el archivo vamos a descomprimirlo vamos a tocar acá descomprimir este archivo para que va a crear una carpeta que es ésta ahí abajito también tenemos los drivers muy importante tener los controladores de los teléfonos Samsung y todo vamos a entrar acá vamos a abrir esta carpeta y vamos a tocar aquí en el archivo ejecutable vamos a tocar ese último archivo vamos a decir que sí y va a abrirse el programa mira lo que vamos a hacer aquí amigos vamos a tocar yes y yes muy importante tocar dos veces yes para que abra este programa sin problemas bueno ya abrió entonces ahora que vamos a hacer mira lo que vamos a hacer vamos a nuestro teléfono vamos en llamadas de emergencia aterico numeral 0 aterico numeral en este caso amigos este test se abre amigos muchos me dicen que me pregunta que no se abre pero intentan amigos es importante que abra este modo test ya que muchos teléfonos todavía lo tienen habilitado listo amigos entonces vamos aquí en Samsung la pestaña de mine y aquí vamos en la penúltima opción que es para habilitar el adb para que salga el mensajito de depuración usb y permitamos esta conexión listo amigos esto es lo primero que vamos a hacer vamos a intentar hacer esto aquí va a ser un recorrido va a leer la información y va a tirar ese mensaje en este caso no me está saliendo entonces revisa tu cable usb los controladores o vamos a intentar nuevamente esto inténtalo varias veces vamos a intentar nuevamente y nada no me quiere salir pero no te preocupes que es normal inténtalo hasta que te salga y si no te voy a obtener otra alternativa vamos a esperar un ratito más y no amigos no me quiere salir entonces vamos a irnos a la pestaña de android amai y vamos a tratar esta opción adb hello bypass algo así vamos a tocar aquí y aquí amigos enseguida me sale esta depuración este mensajito que vamos a permitir la depuración usb vamos a permitir y listo ya tenemos ese permiso concedido y vamos a repetir ahí mismo en esa opción de adb hello bypass vamos a tocar ahí nuevamente y aquí va a ser su magia vamos a ver lo que va a pasar solamente vamos a observar me va a decir la información del teléfono muy bien ya que el teléfono se va a comenzar a manejar solo como magia y mira se desbloquea solito amigos fácil y sencillo mira ya quitamos cuenta google decimos frp a estos teléfonos santos que es para la 12 la 22 en la 32 la 21 s en la 10 en la 30 en la 20 intento amigos porque es efectivo si no déjame en los comentarios para investigar más y domingos vamos a reiniciar aquí parece un mensajito de que hay que iniciar sesión para continuar pero no te preocupes que es normal tocamos aquí y aquí vamos a esperar que esto desaparezca esto solo va a desaparecer entonces vamos a esperar un ratico y mira ya está totalmente normal el teléfono y tu amigos nos vemos en el próximo vídeo suscríbete chau chau